Que ahora están pasando Vamos al móvil en Exteriores 9 y 17 minutos en esta mañana de miércoles Y se vino la tormenta, nos vamos a Exteriores A vos te agarró la tormenta Nicolás Chetán, buenos días ¿Cómo están? Muy buenos días Aquí estamos refugiados porque está precipitando Muy débilmente pero está precipitando Y sobre todo lo que se está observando o escuchando Para ser más precisos es la presencia de truenos Y algún rayo se ve Pero en realidad está todo muy calmo Dentro de todo está calmo y no hay una tormenta amenazante Como en otras oportunidades La verdad que está agradable la jornada Obviamente que a veces esta lluecita Si alguien tiene que hacer un trámite en el centro Complica un poco, hay que usar paraguas Pero en general digamos no hay una amenaza para los autos O para la vida de las personas Porque no hay viento, porque no se anuncia piedra Así que bueno, una mañana de miércoles Más que aceptable, obviamente bien diferente A la que tuvimos ayer con mucho más calor Y bueno, otra jornada totalmente distinta Pero igualmente disfrutable Además corre un aire hermoso Exacto, para refrescar la casa ideal Ideal la jornada de hoy Para aprovechar porque después el calor vuelve Según anticipa el servicio meteorológico Así que nada Un día hermoso, vamos a decirlo así Más allá de que está gris Con un poquito de lluvia Y algo de truenos En general un buen día para aprovechar Bien Nico, ¿vamos a arrancar con el primer desarrollo? Exactamente, vamos a hablar de un tema Que hemos venido tratando esta semana A partir de una idea del gobierno nacional De ponerle topes a los aumentos De las cuotas de los colegios privados En la República Argentina Con el objetivo de que Bueno, no impacten los incrementos Por encima de lo razonable En el bolsillo de la gente Bueno, esta medida Que se va a implementar a nivel nacional Desde el Ministerio de Economía Que conduce Sergio Massa Fue rechazada por el gobierno De la provincia de Córdoba En las últimas horas Los funcionarios de la cartera de educación Del gobierno de Esquiareti Explicaron que en realidad En Córdoba ya se regula El tema de los aumentos Y que no es necesario Hoy poner un tope Cuando todavía no hay certezas Por ejemplo Sobre cuál va a ser el aumento salarial Que van a tener que cubrir Los colegios privados Para, bueno Financiar obviamente El sueldo de los docentes Hay que decir que Dentro de las escuelas privadas Hay dos grupos Las que reciben subsidios del Estado Para cubrir parte De los salarios de los trabajadores Y las que no reciben Ningún tipo de salario Las que no están alcanzadas Por esta regulación Es decir Las que no tienen subsidios Pueden cobrar lo que quieran Para hablar en términos prácticos Y en todo caso Los padres Son los que convalidarán o no Mandando a los chicos A esas escuelas ¿No? Y pagando la cuota En el caso de los colegios Que tienen subsidios del Estado Que son la mayoría Allí sí El Estado provincial Interviene en la regulación De las cuotas Para poner Algunos topes Para que no se excedan Digamos En los montos a cobrar Bueno Hablamos sobre estos temas Con Hugo Sanet Que es el profesor Que está a cargo De la DIPE Que es la dirección De institutos privados De enseñanza De la provincia de Córdoba Que nos explica Cómo es la metodología Que se usa en Córdoba Para fijar los topes A los aumentos Y explica también Por qué no adhieren A esta propuesta Del gobierno nacional Como dos razones Para decirlo De alguna manera No es una situación Caprichosa Lo primero Es que nosotros Tenemos una ley En donde los colegios Que tienen privado Nosotros Le ponemos el tope A las votas Lo segundo Es que uno De los componentes Principales De las erogaciones Que tiene la institución Son los salarios docentes Y en este caso Todavía no se han hecho Las paritarias docentes Por lo tanto Ni se sabe Qué porcentaje Cuál van a arreglar Los docentes Por lo tanto Sería Un riesgo Para las instituciones Y ponerle un número Cuando en realidad No sabemos Cómo van a arreglar Los docentes En la situación laboral Y con respecto Al tema De los topes Que por ahí Son necesarios Tenerlos en cuenta Para que la situación No se descontrole Teniendo en cuenta Que bueno Muchos padres Tienen dificultades Para poder cubrir Estas cuotas ¿Cómo la provincia Media Por llamarlo De alguna manera Para evitar Digamos Que haya Costos Por encima De lo Estipulado Incluso Por el nivel Inflacionario Del país A ver Nosotros Nicolás Siempre me refiero A las escuelas Privadas Que tienen aporte Las que no tienen aporte Nosotros No intervenimos Es una libre Oferta y demanda Digamos ahí En las escuelas Que tiene aporte El Estado El Estado Media a través De la ley En enero Perdón Ahora en marzo Las escuelas Presentan Su educación Jurada de aranceles En nuestra dirección Auditoría Las analiza Conforme a A todos Los cálculos Que hacen ahí De la cantidad De aporte estatal Que tienen Los otros gastos Que tiene la escuela Y en base Y en base a eso Determina Hasta cuánto Puede cobrar Cada institución Y realmente Nicolás Cada instituto Es un universo Porque ninguno Es igual a otro Las características Siempre tienen Características Distintas Para hacer los cálculos Entonces Esa es Digamos No es mediación Sino que Directamente El Estado Interviene Todos los años ¿No? A través de la Declaración Curada de aranceles Ahora ¿Hay un mecanismo Como para De alguna manera Proteger A los papás De que haya Aumentos desmedidos O eso De alguna forma Depende Por supuesto Los padres Los padres Pueden pedirle A la escuela O la escuela Puede exhibir En un lugar público Y la autorización Que tienen Este Para cobrar La cuota Que cobran Desde la Desde el ministerio Y bueno Si algún padre Tiene dificultades Eso lo debe arreglar Este Con el representante Legal Porque aquí En este caso La relación Esta Es una relación Contractual De carácter Privado Donde nosotros Ya no intervenimos Si el padre Ha decidido Elegir Una escuela Privada Sabe que tiene Que pagar Una cuota Si la cuota No la puede pagar Bueno El estado También Ofrece Escuelas estatales Que son gratuitas ¿Verdad? Profesor Quería consultarle Respecto a Qué viene pasando En los últimos años Si es que usted Tiene el dato Con respecto Al tema De los aumentos ¿Han estado Por rojo De la inflación? ¿Han estado Acompañando la inflación? Ayer el señor Ministro Yo acompañé En esa reunión El señor Ministro Ayer se reunió Con El consejo De educación Católica Y otras cámaras Que representan Escuelas laicas O de otras Confesiones Otros credos Las escuelas Y los representantes Ahí manifestaron Que bueno En el año Veinte y veintiuno Año de la pandemia Excepto Alguna excepción Por ahí Congelaron Prácticamente Las cuotas Por lo tanto Ha tenido Una pérdida En sus reservas Presupuestarias Que siempre tienen Para hacer Determinadas Inversiones Arreglos Compra De algunos Elementos Importantes Que puedan Necesitar En la institución Y Con respecto A la último Año Ellos manifestaron El que más Había aumentado Era un Noventa y cinco Por ciento Frente a un Arreglo salarial Del Ciento Cinco Ciento Ocho por ciento Otros habían Estado en un Ochenta por ciento O sea que Inclusive manifestaron Hay que Había algunas instituciones Con dificultades Económicas Estaban enfrentando Este Dificultades Porque bueno Habían tenido que pagar El bono Que no lo tenían Previsto Y ya no tenían Más cuotas Por cobrar Etcétera Hay una percepción No sé si ustedes Lo persiguen De migración Aunque sea por Botero De alumnos De escuelas Privadas A las escuelas Públicas ¿Tienen Medido eso? No No Nosotros no Tenemos Son muy Mínimos Los Los que tenemos Como referencia Lo que sí A veces Tenemos De escuelas Que tienen Una cuota Un poco Más cara Pasar a otras Un poco Más barato Pero siempre Dentro De la escuela Privada Bien Allí la palabra De Hugo Sanet El responsable De la DIPE Provincial Que es El organismo Que regula De alguna forma Todos los Institutos Privados De enseñanza Media Dando cuenta Entonces Respecto A por qué La provincia No ha directo Topes Y explicando Cómo es El mecanismo Que tiene El gobierno De Córdoba Para garantizar Que las cuotas No aumenten Por encima Por ejemplo De la inflación ¿Por qué le preguntabas Nico Eso último Siempre que uno Pregunta Es por algo Digamos ¿Tenés información De que hay O al menos En la ciudad En Córdoba ¿Qué pasa Del privado Al público? Bueno Todos los años Especula Que con el aumento Que tienen las matrículas Y el aumento Que tienen las cuotas Muchos papás O hay papás Que tienen que replantear La posibilidad De seguir enviando A sus hijos A escuelas privadas Porque obviamente Se necesita Mucho dinero Y entonces Bueno Ante la situación Económica complicada Que vivimos Sobre todo Por la inflación ¿No? Donde los sueldos Cada vez Se alcanzan Para menos Bueno Hay familias Que a lo mejor Tienen que replantearse Esta posibilidad Lo que Dice esta neta Es que no se nota Un desgranamiento Masivo Si puede haber Casos aislados Aunque si se observa Padres que a lo mejor Pasan de un colegio Que a lo mejor Cobra No sé 20.000 pesos En la cuota Uno que cobra 10.000 Ahí si hay Un cambio Más significativo ¿No? Donde buscan Una cuota Más accesible Claro Bueno En un ratito Volvemos Con más información Volvemos En un ratito Seguimos Esta mañana De miércoles Más que aprovechable Y disfrutable Dale Gracias Nicolás Chetam Desde Exteriores Más que aprovechable Más que aprovechable Más que aprovechable Gracias.